Sin testigos, saludos, Luciano Pereira Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque nos une un destino equivocado Que por desear lo imposible nos llenará de dos Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida con esta traición Bajo este manto de olvido no habrá testigos Nada en el mundo me hará confesar la verdad Y aunque nos une un destino porque no puedo Me ocultaré en el silencio para no herir a alguien más Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi corazón Voy a pagar con mi vida con esta traición Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida con esta traición Voy a pagar con mi vida con esta traición Excelente canción, ¿qué les pareció? Espero les haya gustado mucho Saludos, mi querido